¡Suscríbete al canal! ¿Alexia? Bueno, ¿qué tal? No te ha dado mucho, ¿no? Puede llegar, realmente. Es una buena idea ir un día antes, así podemos averiguar dónde están las clases y así no nos perdemos el primer día. Tengo mucho... no tengo buena orientación. Yo tampoco, el otro día me perdí. Vamos, Alexa... Alexa... Alexa, perdón. Alexa. Me cuesta decirte Alexa, es que Alexa es tan bonito. Bueno, pues vamos hacia adentro. Vamos. Vale. Miramos un poco por ahí. Y tú no te pierdas de vista, ¿eh? Ajá. Anda, sonríe un poco, preciosa. Yo hago lo que yo quiero. Joder, que... En serio, súper rara. No has escuchado eso, ¿verdad? Bueno, a ver... Vi un mapa, pero... ¡Ostras! ¿Qué hacen ellos aquí? Qué raro. Pero tu hermano no podía cuidar de ti, ¿no? Dijo que estaba ocupado. Pues no lo veo muy ocupado. Buenas. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Beca. Hola. Yo soy Shell, encantada. Encantada. Vale. ¿Y a qué estáis aquí? Tú no estabas ocupado, según tu padre. Me llamó antes. Estoy ocupado, pero iba a hacer otra cosa. No esperaba encontrar a nadie aquí. Oyes, aún no hay clases y tengo entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¿Ya? Si aún no hemos empezado. Bueno, pero nosotros ya llevamos dos sesiones. ¿Y qué entrenas? Pues natación, fútbol y lo que diga el entrenador. Ah, vale. Que sí se te nota. Digo, bueno, ¿vamos hacia arriba? O a ver qué tal está todo. Vamos. Vamos al gimnasio. Corre, va. ¿Qué has dicho, Alexia? Nada. Digo, Alexa, perdón. Ay, Dios. Espera un segundo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hermanita? Cuídate. Vigila que no hagan nada malo estas. Oye. La estoy cuidando yo. Soy muy competente. Es más competente ella con siete años que vosotras con 25. Se nota que le tiene rabia, ¿eh? Seguro. Vamos. No se sabe tu edad. Vamos, vamos. Vamos, Alexa. No, 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 tengo. ¿Has visto qué emocionante ir al instituto? Ay, vamos arriba que están las clases. Mejora. Total abajo. Veo que hay una librería. Supongo que está la cafetería abajo. Sí. Y, bueno, pues, aquí tenemos historia. ¿Quién es ese? Ese es el profesor, el que está todo bueno. O sea, digo, esto. ¿Qué? ¿Qué? Déjame. De acuerdo. Es famoso, o sea, es el más guapo de todas las clases. O sea, de todas las clases. Te estás engolajando. Vale, pues, ¿y qué hace aquí? ¿Qué te pasa? Creo que no te ves eso. No sé. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No lo ves. Es que... Vamos a acercarnos con disímulo. Bueno, vamos a ver qué te pasa. Qué mona te estás poniendo. Bueno, pues, hablemos de que lo guay que va a ser dar clases mañana, aunque no nos parece muy bien. Vale, ¿estás bien? Estás. Sí, sí. Bueno, Alexia, ¿qué tal? ¿Estás... ¿Quieres... ¿Tienes hambre o algo? ¿Dónde estás? No, estoy... Hola. Ups. Buenas, ¿qué hacéis aquí? Estábamos viendo el instituto. Ah, porque digo, no sé. ¿Hay algún problema? ¿El clases de clases mañana? Sí, 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 pero es que queremos ver cómo van las clases y cómo están las cosas aquí. Que veo que bien y buen visto. ¿Que empezáis mañana también, entonces? Sí, sí, empezamos mañana. Pero claro, es que como no queríamos perdernos en nuestro primer día de clase, pues dijimos venimos un ratito antes y esas cosas. Y bueno, estoy cuidando a una niña, aunque no sé por qué te cuento esto, pero bueno. Y tú sabrás las clases mejor que nosotros dónde están, ¿no? Sí, claro. Soy profesor, pues eso. ¿Puedes enseñarnos un poco el instituto o está muy ocupado? Es un poco raro que le pregunte eso. Bueno, tenía que preparar la clase de mañana. Vale, pues nada, perdone, perdone, perdone. Si queréis, os enseñaré matemáticas, que es mi favorita. ¿Es profe de matemáticas? Sí. Vaya, yo pensé que sería de educación física o algo. Bueno, en fin. Vale, pues ¿quieres ir a ver la clase de música? Aprovecha. Vale. ¿De música? De matemáticas, digo. ¿De música? ¿Qué? ¿Me he perdido? ¿Qué? Ah, también toco música, pero... ¿Tocas música? ¿Cuántas cosas? Sí, la guitarra. La guitarra eléctrica. ¿Qué? ¿Un profesor tocando la guitarra eléctrica? Sí. ¿Qué te pasa, Alexia? Nada, esto es demasiado aburrido, pero bueno. Ops. Vale, ¿tienes hambre o algo? Podéis llevarla al patio, si queréis. ¿Dónde está el patio? Porque eso es la entrada. Ah, vale, vale. Vale, pues nada, vamos a... ¡Vamos, Alexa! ¡Me lo he dicho bien! ¡Alexa! Ay, me cuesta. Hasta mañana, chicas. ¡Hasta mañana! Joder, Rachel, está muy, 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 muy bueno. Lo he dicho yo. Ya, 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 pero nunca había visto un profesor tan, 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 tan potente. Aunque, bueno, hay alguien más que está mejor, pero bueno. Vamos. Nadie, no he dicho nada, nadie. ¡Vamos, Alexia! ¿Qué? ¿Cómo que tu hermano? ¿Qué? ¿Has dicho tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué iría a estar tu hermano bien? ¿Qué has visto? ¿Qué? ¿Tú sabes algo? ¡Ah, digo, vamos a que qué! Vamos y... Allá hay un patio. Sí, 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 sí. Espero que no esté... ¿Qué ha dicho? ¿Qué murmuras, niño? Nada. ¿Cómo que nada? Bueno. Vamos afuera. ¡Ay, Dios mío! Que está... Bueno, volvemos atrás mejor, ¿no? ¿Estás bien? Ah, no, no, estoy... Digo, sí, estoy bien. Ah, no, es que digo, vamos a molestar a los chicos que están corriendo y entrenando. Entonces, eh... Bueno, Alexia, tú quédate cerca mía, ¿eh? No te muevas. Ajá. Vale. Lo dije, me gusta. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué gusta? Nada. Nada. Niña, te voy a dar un capón, ¿eh? Claro, qué fuerte. ¿Qué? Gracias a ti. ¿Cómo? ¿Qué? No, la estoy cuidando bien. Bueno, seguimos nuestro paseo. La verdad que voy a pasar mucho rato por aquí, por esta zona. Hay florecitas, está muy bonito todo. Mira, ay, mira, están corriendo por allá. Eh, sí, ¿giramos atrás o...? Mejor no molestarlos, ¿no? No, no molestas, claro. Sí, 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 sí. Eh, podemos sentarnos aquí o mirar por aquí. Eh, ¿a dónde vas, Alexia? Eh, no cruces. ¿Qué haces? Date quieta. Ay, qué nerviosa me pone esta niña. ¿Y si no quiero? Porque... Pues te diré que... Sí, yo mando sobre ti. ¿Vale? ¿Dónde que tú? Eh, pero no te vayas. Ay, Dios mío, que va a haber el hermano que la ha huido fatal. No, 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 espera, Alexa. Uy, Dios, lo he dicho bien. Ya, que te vas a caer, te vas a hacer daño, te vas a raspar la rodilla o algo. Y yo no puedo ver sangre, ¿vale? No lo puedo. No es tan torpe como tú. Pero si... Joso, no me caí una vez delante tuya. Tampoco es para tanto. Bueno. Uy, hemos venido aquí. No me he dado cuenta. Vale. Vamos a casa. Digo, acaso, sí, a pa' allá. No sé qué hacer. Vamos. ¿Qué? Estás muy nerviosa. Me ocultas a loco. No, no te ocultas nada. Bueno. A ver. Alexa, ¿te puedes quedar quietecita por aquí un momento y le conto una cosa a Rachel? Pues a tu hermano. Sí, dale por saco. Sí. Vale. Te voy a contar una cosa, pero prométeme que no se la contarás a Sky. Vale. La verdad es que la tengo guardada muchos días y es como que necesito contarla ya. Ah, que va a explotar. Sí. Vale. No la cuentes. ¿Me lo prometes? Prometo. A ver, en verano yo me lié con un chico que se llama Luka. Y eso. Y ya está. Estás enterado, ¿no? Sí. Sí. Pues eso. Así que es un poco raro, ¿vale? Y ya está. Tampoco mucho. Es lo más fuerte. Es que me sigue gustando. Y ya está. Nada más. Sí. Bueno. Te gusta el novio de Sky. Sí, pero antes era mío. Bueno, en verdad no era mío porque lo rechacé. Pero da igual. No soy tan mala persona. Bueno. Podemos ir a hacer otra cosa. Y irnos del instituto. ¿Qué está haciendo Luka? Ah, vale. Vale, vamos a por... Alexa, nos vamos ya. Ok. Vale, hasta luego, chicos. Oye, porque está bailando. Muy raro ese. Vamos. ¡Gracias!